Los goles del Tate, ¿cuántos eran los de Colón? 25 de Colón, 33 de Uñón. Solo dos partidos no hizo goles Uñón. Así que vamos a recorrer este camino del Tatengue de regreso a Primera División. Un regreso que se dio con cuatro fechas de anticipación y que lo hizo de muy buena manera. El primero fue de Ignacio Malcorra, derrota a Uñón 3-1 frente a Esportivo Belgrano. Luego llegaría otra derrota, la segunda consecutiva, con el tanto de Enrique Triberio. Luego Claudio Guerra de penal, 3-2 cayó el Tatengue como local frente a Tético de Tucumán. Viaja a Tandil, Enrique Triberio ponía el empate parcial. No, perdón, el 1-0. Enrique Triberio el 2-0, 2-2 terminaría ese partido frente a Santa Marina. Claudio Guerra de penal, el 1-0 por la fecha 4 frente a Crucero del Norte. Luego llegaría el tanto de Ignacio Malcorra, el buen volante por izquierda que tiene Uñón. Y Martín Favro, el 3-0 para el equipo de Leonardo Madelón. En la fecha 5 queda libre, en la fecha 6 viaja el Bois a Floresta para enfrentar al conjunto. En aquel entonces dirigía Montenegro, 2-2 terminó ese partido. Luego la victoria frente a Independiente Riedabia, 2-0, con tanto de Martín Favro y Leonardo Sánchez. Luego de esta carambola de cabeza se tiraba el capitán y entraba la pelota. Próximo partido en Temperley. Gol de Lucas Gamba, el 1-1 con el que Uñón cerró el empate allí. Luego la victoria aquí como local, 3-0 frente a Huracán. En primer término Martín Favro ponía el 1-0. Luego Ignacio Malcorra, 3 goles en el campeonato para el ex Aldocibi. Con ese gran gol de derecha del segundo palo. Y Juan Rivas, también con este golazo, marcaba el 3-0 final. Vamos a Junín, donde Uñón perdió 2-1. Con este tanto de Lucas Gamba anotaba el empate parcial hasta ese entonces. Luego Barizón en contra, desnivelaba para el conjunto juninense. Aquí contra el esportivo Begrano de San Francisco. Claudio Guerra por 1, Claudio Guerra por 2. 2-1 ganó el Tatengue frente al conjunto cordobés. Vamos a la fecha número 13. Partido clave en Tucumán frente a Atlético. Gol de Claudio Guerra de cabeza, el 1-0. Aquí en la fecha 14, 2-0 frente a Ramón Santamarina de Tandil. El primero lo hacía Santiago Subrigen. El segundo, Enrique Triberio. En Misiones, el tanto de Lucas Gamba para el 1-0 frente al conjunto misionero, que también termina ascendiendo a Primera División. Luego viene el tanto de Leonardo Sánchez para la victoria en el 15 de abril frente al Bois. Claudio Guerra cierra las cifras, 2-0 ganó el Tatengue. Vamos a Mendoza, donde Enrique Triberio le daba la victoria 1-0 a Unión frente a Independiente Rivadavia. Claudio Guerra de penal el día del ascenso, Unión frente a Temperley. Luego vendría el tanto de Lucas Gamba, 2-0 frente al Gasolero. Y ascenso a Primera División. Ahí hay algunas imágenes de la producción metiéndose a la cancha. Lucas Gamba invadiendo la cancha. 1-0 frente a Huracán. Empataba el globo y aparecía Enrique Triberio. Te hace el error de Marcos Díaz para poner el 2-1. Luego empataría 0-0 frente a Sarmiento en Junín. Y la última fecha frente al patronato Leonardo Sánchez, el 1-0. Luego Juan Pablo Vendaño, uno que no jugó mucho pero convirtió. Y Enrique Triberio, el goleador de Unión junto a Claudio Guerra con 8 tantos. Anotaba así el último gol de Unión en este ascenso, en este regreso. Unión en este ascenso.